¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está Verónica Castro! ¡Oh, y Telemach! ¿Se acuerdan de esto? ¡Ans, Mike, Go! ¡No! ¡Oh, Ultra 7! Impresionante. ¡Oh, este salía a las 6 de la tarde! ¡Era el primero que veíamos los chaves! ¡Oh, el increíble Cool! ¡David Banner! ¡El doctor David Banner, médico y científico! ¡Oh, la eterna serie! Y felicidades, porque gracias a hombres y mujeres como ustedes, tenemos ahora la televisión boliviana mucho más avanzada. Gracias.